Buenos días con todos. Vamos a comenzar el día de hoy ya la segunda parte de lo que es energía mecánica. Muy bien. Energía mecánica 2. En esta segunda parte ya de este tema, ya la última parte de energía, tema introductorio ya para la demás temática que vamos a ver después del examen. Vamos a ver que existen varias maneras de poder hacer cálculos de ciertas variables que quizás con MRU, MRV no podíamos desarrollar. Y justamente variables como la rapidez o velocidad, cuando vemos justamente energía cinética, podemos ver también alturas, por ejemplo, aplicando la energía potencial gravitatoria. ¿Ok? Y hemos visto también un término nuevo que quizás la constante de rigidez de los resortes. Y lo vamos a ver más adelante también aplicando lo que es este... A ver quién está entrando. Lo que es este... Lo que es este... El tema de movimiento armónico simple. Vamos a ver ahí constante de rigidez en los resortes. ¿No? ¿Ok? El día de hoy vamos a aplicar esas tres fórmulas principales para su aplicación directa. En este caso, la energía mecánica. Próximamente dicho. Recordar. Energía potencial gravitatoria. Masa por la gravedad, por la altura. Energía. La energía cinética, que simplemente es un medio de la masa por la rapidez elevada al cuadrado. Y también hemos visto la energía potencial elástica. Simplemente un medio de K por la elongación elevada al cuadrado. Recordar que todo ello se mide en Joules. El conjunto de estas tres energías es justamente la energía mecánica que vamos a ver el día de hoy. La energía mecánica justamente viene a ser la sumatoria de las energías potenciales más la energía cinética. Aquí en potenciales pueden ser gravitatoria con elástica o gravitatoria o elástica. Es decir, pueden estar las dos juntas o puede estar por separado cada una de ellas dependiendo del problema. Generalmente, ¿cuál va a ser utilizado más generalmente? La gravitatoria. Pero no le pongo acá G porque va a haber casos que se va a utilizar A. Esta es la que vendría a ser la fórmula general. Vendría a ser la fórmula general. ¿Qué más está entrando? Buenos días. Muy bien. Entonces, dado ello, la fórmula general, vamos a ver justamente que esta energía se concede. Y vamos a ver el día de hoy justamente la conservación, principio de la conservación, o principio de conservación de la energía mecánica. Si nosotros hablamos de un solo tipo de energía, chicos, simplemente se cumplirá lo siguiente, ¿no? El principio de conservación de la energía mecánica indica que la energía no varía, no cambia, se conserva, solo se transforma. Pero la energía, al fin y al cabo, es la misma. Es decir, la energía mecánica para un mismo cuerpo, en un punto A, va a ser la misma para el mismo cuerpo que la energía mecánica en otro punto, vamos a llamarle B, y va a ser la misma en cualquier otro punto, ojo, la energía mecánica, es decir, las sumatorias de energías. Eso no quiere decir que estas dos sean iguales o que estas dos se van a conservar. No, 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 no. El resultado, la suma de las dos, va a ser constante. Ojo, la suma. No cada una por separado. Acá, por ejemplo, aquí en el punto A, de repente, la energía potencial es 10 joules, y la energía cinética es 20 joules, ¿no? 10 más 20, profesor, 30 joules. Acá, la energía potencial puede ser 20 joules, y acá la energía cinética es 10 joules, 20 más 10, 30. Y acá podría ser que la energía potencial sea 5, y acá la energía cinética 25. De tal manera que la sumatoria sí o sí se conserve, no necesariamente estas dos, ¿sí? No se van a conservar estas dos, se van a conservar el resultado íntegro. Si esta aumenta, esta tiene que disminuir, y si esta aumenta, esta de acá tiene que disminuir. Es decir, van a estar buscando justamente un equilibrio para justamente cumplir este principio de la conservación de la energía mecánica. Nada más. ¿Sí? Chicos, eso es justamente este principio, y con lo cual podemos hacer cualquier ejercicio. Es decir, no interesa cómo es la trayectoria, no interesa si está subiendo, si está bajando, no interesa. Esto se cumple. Que el principio de la conservación o de conservación de la energía mecánica sí o sí se va a cumplir. Es decir, chicos, si yo por acá tuviera una superficie, no sé, yo digo, por acá inicia su movimiento el móvil A, y por acá lo analizo en este punto B, y lo analizo por acá en este punto C. La energía mecánica, chicos, es la misma en estos tres puntos. Ojo, el móvil es el mismo, ojo, el móvil es el mismo, con una determinada masa, vamos a decir, es el mismo móvil. No es de que se conserve para móviles distintos, es el mismo objeto, es el mismo móvil que vamos a analizar. ¿Está claro? Ok. Listo, chicos, esa es toda la teoría que tenemos que tener en cuenta. Ojo, recordar las fórmulas, sobre todo estas dos vamos a utilizar. ¿Cuándo vamos a analizar la potencial gravitatoria? Cuando hay una altura que es relativa. Por eso, y si no hay una altura, respecto al nivel de referencia, fácil, pues, es cero, ¿no? En el caso de la energía cinética, ¿cuándo la vamos a utilizar? Cuando justamente haya rapidez. Si acá comienza estático, no habrá energía cinética, ¿no? ¿Correcto? Entonces, o termina parando el móvil, tampoco habrá energía cinética. Todo va a depender de cómo analicemos cada uno de los problemas. Muy bien, chicos, comencemos entonces. Problema número uno, chicos. Ahora, por favor, su separata. Es un tema bien sencillo. Solamente calculístico, eso sí. Calculador a la mano. Nada más. Gracias. Uno. La energía mecánica del móvil, en el punto B, dice acá, es 600 joules. La energía mecánica del móvil, en el punto B, es 600 joules. Si en el punto A la energía potencial es 280 joules, determina la energía cinética en el punto A. Bueno, prácticamente está directa la respuesta, chicos, ¿o no? ¿Alguien me podría decir la respuesta hacia el ojo? ¿Cuándo tendría? Si me dicen acá lo mismo. Mira. Esta es la trayectoria. Acá está el móvil. Avanzando. Este es el punto A. Este es el móvil. Este es el punto B. Me dice, datos. La energía mecánica, ojo, la energía mecánica en este punto B, es igual a 600 joules. Si en el punto A la energía potencial, solamente acá me dan un dato. La energía potencial, obviamente, gravitatoria, ¿no? Porque no veo resorte, ¿sí o no? ¿Sí? Energía potencial, pero obviamente va a ser gravitatoria, ¿no? Pero lo vamos a dejar así. No dice gravitatoria, pero dice energía potencial es 280 joules. ¿Ya? La pregunta es, determina la energía cinética. Te están preguntando, ojo, este es en el punto A. Están preguntando la energía cinética en el punto A. ¿Cuánto vale? En este caso, ¿qué potencial vamos a aplicar? Gravitatoria. ¿Por qué? Porque hay, justamente, no es resorte. Esto es para resortes. No es resorte, entonces la única potencial que hay es gravitatoria. Está de más decirles que esta es una energía potencial gravitatoria, pero en el punto A. Lo estoy poniendo simplemente para indicar, para resaltar qué es, qué tipo de energía potencial es la gravitatoria, chicos. ¿Ya? Ok. En este caso no tenemos nada que hacer con las fórmulas. De frente podemos acá. ¿A qué según la energía mecánica? Según el principio de la energía mecánica, por el principio, por principio de conservación de la energía mecánica. ¿Sí? Dos puntos. ¿Qué dice? La energía mecánica en A debe ser la misma que la energía mecánica en B. ¿Estamos de acuerdo? La energía mecánica en A debe ser la misma que la energía mecánica en B. La energía mecánica en A solamente tenemos energía potencial más la energía cinética, obviamente que en A. Por dato del problema ya nos dan la energía mecánica en B. Lo único que tenemos que hacer es reemplazar y luego despejar y hallamos la respuesta. En este caso el problema es directo. Energía potencial en A, dato del problema, 280 joules. Más la energía cinética en A, que es justamente lo que nos están pidiendo. La energía mecánica en B, 600 joules. Listo chicos, ¿cuánto sale entonces la energía cinética en el punto A? Energía cinética en el punto A. ¿Cuánto sale? Vas a restar, ¿no? ¿Cuánto sale? 320 joules. 320 joules, muy bien Piero, 320 joules. 320 joules, claro ¿no? 600 menos 280, 320 joules. 320 joules, muy bien. A ver, vamos a subir el volumen. Muy bien. ¿Por qué no se...? Ya está. Ok. Listo. Problema número dos. Prócticamente un problema regalado. No interesa por dónde vaya. No interesa si está subiendo, está bajando. La energía mecánica se conserva en cualquier punto para un mismo móvil. Dice acá, dos. Determine la energía potencial del bloque mostrado en el punto B. Te dan, te están dando cierta información. Ya que en este caso, esta trayectoria que ustedes han visto acá en la uno es aérea, vamos a decirlo así. Pero en este caso número dos, me están dando que es un piso. Y todavía me dicen que es liso, ¿no? Todavía me dicen que es liso. Entonces. Acá está el móvil. Y el mismo móvil se traslada para acá. Y los únicos datos que me dan... Este es el punto... El punto B. Me dicen que es liso. Y acá, mira, para confundirme todavía, me dan... O para indicarme, para guiarme, que ese va a ser... Que para el problema, ese va a ser el nivel de referencia. Eso quiere decir que para A no hay potencial gravitatoria porque su altura sería cero. Para B tendríamos que quedar esta altura. Para B tendríamos que saber el ángulo. ¿No? Pero no es de serio. ¿Por qué, profesor? Por lo siguiente. Mira los datos que nos dan, ¿no? Nos están dando alturas, mi ángulos, de distancia, de velocidad. Solamente nos dan cosas generales, mira. La energía cinética, obviamente que en A. O sea, además de decir que es A. Es 120 joules. Por dato el problema. Y acá, la energía cinética... Es igual... En B... A 80... Joules. Muy bien. Determina la energía potencial del bloque mostrado en el punto B. Me están pidiendo la energía potencial. ¿Cuánto sale? Listo. Obviamente que en el punto B, ¿no? Obviamente que en el punto B. Chicos, de igual manera que hicimos... La energía mecánica en A... Debe ser igual a la energía mecánica en el punto B. De forma general, imaginemos que no tenemos el gráfico. ¿Qué nos dice la energía mecánica en el que cosa es? Energía potencial... Más energía cinética. Si hablamos del punto A... Del punto A. Debe ser la misma que la energía mecánica en B, que es potencial de B, más cinética de B. A ver, chicos. En el punto B, como este es mi nivel de referencia, hay una altura. Eso quiere decir que hay potencial. Recuerda que la potencial depende de la altura gravitatoria, ¿no? Hay energía cinética porque se está moviendo. Hay estas dos en el punto B. Existen estas dos energías. Y justamente una de ellas es la que me están pidiendo. Pero en el punto A, chicos, si este es mi nivel de referencia, pregunta... ¿Habrá energía potencial gravitatoria? Si depende de la altura. La altura con respecto a tu nivel de referencia A... Con respecto a tu nivel de referencia, ¿cuánto es altura? ¿Cero, sí o no? Y si la altura vale cero, ¿cuánto valdrá su energía potencial? ¿Cuánto valdrá? ¿Cero, sí o no? Obviamente. Por lo tanto, la energía potencial en A es cero. Porque la altura, con respecto a este nivel de referencia, es cero. Recuerdan que vimos cómo se calcula la energía potencial gravitatoria. Va a depender de la altura. Y esa altura es relativa. ¿Relativa a qué? Al nivel de referencia. Es relativa al nivel de referencia. Muy bien. Entonces, solamente concluimos que energía cinética de A va a ser igual a qué cosa. A energía potencial gravitatoria o potencial de B más energía cinética de B. Vamos a reemplazar. La energía cinética de A, dato del problema, 120 J. Energía potencial de B es justamente lo que estábamos buscando. Energía potencial en el punto B. Más energía cinética en el punto B, 80 J. Bueno, creo que ya está claro cuándo sale, ¿no? Por lo tanto, la energía potencial en el punto B, ¿cuánto es? ¿Cuánto saldría? Energía potencial. ¿Cuánto saldría? A ver si ahora... No, miren que no se va a arrestar. Fabricio. Luis Antonio. ¿Cuánto sale? No, miren que no se va a arrestar. Seguí el colmo. Los regresos primarios y no se va a arrestar. ¿Cuánto sale? No, profesor, este micrófono suena muy ruidoso, profesor. Bueno, no oílo. A ver. Déjalo, porque ya lo veas. A ver si... 40 J. 40 J. Fabricio. Luis Antonio. ¿Javis, estás o no estás? Si no... Para sacarte de la sala. Igual es Antonio. ¿Están o no están? No, miren que no saben hablar. Claro, ya a ver, ya se ha contestado. Luis Antonio, Fabricio. ¿Cuánto sale? El payaso de 3 J. ¿Ah? 40 J, ¿no? Claro, 120 J. Y acá está sumando 80 para arrestar. Sería simplemente 40 J. 40 J. Nada más. 40 J. ¿Problema número 3? En el problema número 3, antes de contestar al problema número 3, miren lo que hemos visto de diferente con respecto al problema número 1. Aquí no hemos eliminado nada. Ya nos estaban dando la energía mecánica. Mientras que acá, no. Simplemente, lo único que tenemos que determinar es que si hay o no energías internas. ¿Qué es esta? Estas energías. Ya no nos daban la mecánica. Yo tenía que hallarla. Recordar de que la potencial depende de la altura. Recordar que la cinética depende de la velocidad o rapidez. ¿Está claro? Como aquí hay velocidad y hay altura por los aspectos de nivel de referencia, hay las dos energías, cinética y potencial. Pero acá no, chicos. No hay potencial. ¿Por qué, profesor? Porque con respecto a este nivel de referencia, está también el punto A. Si el punto A está a la misma altura que el nivel de referencia, la altura es cero. Cero por grader, por la masa, cero. Por lo tanto, la energía potencial es cero. Es por eso que acá eliminé esta energía potencial. Y solamente me quedó la cinética. ¿Está claro? Mucho cuidado con esto. Vamos a ver este tipo de cosas donde vamos a eliminar ya sea cinética o ya sea potencial una de las dos para poder nosotros hallar rápidamente los cálculos. Pero esta eliminación es por lógica. Si no hay velocidad, no hay energía cinética. Si no hay altura con respecto al nivel de referencia, no hay energía potencial. Si hay los dos, como acá, entonces se utilizan los dos. Si no hay uno de ellos, se utiliza el que quiera. Es más práctico. ¿Qué es más rápido? ¿Sumar dos variables o solamente una? Una, obviamente. Entonces, es más rápido con una variable que con dos. Pero por eso hay que saber eliminar adecuadamente, lógicamente. En el problema número tres, un bloque de masa de dos kilogramos se desliza por la superficie lisa. Si en el instante que pasa por A tiene una rapidez de cuatro metros por segundo, calcularlo con qué rapidez pasa por B. Ah, me están pidiendo la rapidez en B. Mira, me están pidiendo la rapidez en B. no se sabe. Tenemos aquí la siguiente trayectoria. Ya está. Me dan un nivel de referencia. Ajá. Listo. Muy bien. Ahora, nos dicen acá que este es el punto A. Y aquí está avanzando. Y este es el punto B. Este es el punto B. A ver, chicos, dice acá que este es liso y me dicen que acá es 2,4 metros. Y además me dan un dato que la masa es 2 kilogramos. Masa igual a 2 kilogramos. Gravedad 10 metros sobre segundo al cuadrado. Y cuando pasa por A tiene una rapidez de 4 metros por segundo. Ah, ya. Velocidad en el punto A 4 metros por segundo. Listo. Entonces, chicos, veamos. Muy al margen de estos datos, para cualquier sistema la energía mecánica se conserva. Entonces, yo diré, energía mecánica en A es igual a la energía mecánica en B. Entonces, yo diré, la energía mecánica es energía potencial en A más energía cinética en A. Debe ser igual a energía potencial en B más energía potencial procinética en B. Listo. Pregunta. En el punto A, como hay una altura, voy a tomar a este como nivel de referencia. Mira, estoy tomando a él como nivel de referencia. Esto quiere decir que con respecto a esta altura sí hay potencial, sí o no. Con respecto a este nivel de referencia, esta es mi altura. Por lo tanto, sí hay energía potencial, perfecto. Energía cinética sí hay, porque me dicen que hay una velocidad en A, cuatro metros por segundo. Perfecto, hay potencial en A y hay cinética en A. Vamos a analizar B. Como este es el nivel de referencia, chicos, para B, está en la misma altura, ¿no? Eso quiere decir que habrá energía potencial, sí o no. ¿Habrá energía potencial o no? ¿Habrá o no? Hay una energía potencial. ¿Potencial? Siete minutos de referencia y este es el punto B para B. No. No, ¿por qué? Porque con respecto a este nivel de referencia no hay altura. Para A, sí, mira, A, 2,4 metros, pero para B es cero, porque está a la misma altura. Eso quiere decir que potencial se elimina. No hay energía potencial. ¿Significa que hay? Sí, porque hay una velocidad, porque justamente es la que me piden. ¿Ya está? Ahora reemplacemos. Energía potencial, ahora sí, ¿cómo se calcula? Potenciales, masa por la gravedad por la altura, sería masa por la gravedad por la altura con respecto al punto A, ojo, y al nivel de referencia, más la cinética, un medio de la masa por la rapidez de A, obviamente, elevado al cuadrado. Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Debe ser igual a energía cinética, un medio de la masa por la rapidez de B elevado al cuadrado. Chicos, no era necesario que me den el dato de la masa. ¿Por qué, profesor? Porque mira, masa, masa, masa. ¿Podemos dividir o eliminar la masa, ¿sí o no? Claro que sí. No era necesario. No era necesario. Entonces, quedaría gravedad por altura de A. La gravedad, 10 metros por segundo al cuadrado. Por la altura, 2,4 metros. Nada más. Más un medio de la rapidez de A. 4 metros por segundo. Todo esto elevado al cuadrado. Debe ser igual a un medio de la rapidez de B elevado al cuadrado. Operemos. 10 por 2,4 24. ¿Qué cosa? Metros por metros. Metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. Más 4 al cuadrado 16 entre 2 8. 8 qué? 8 metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. Y esto debe ser igual a un medio de la velocidad de B elevado al cuadrado. 24 más 8 ¿Cuánto es? 32, ¿no? Y este 2 que está dividiendo pasa a multiplicar sería 64. 64 metros cuadrados sobre segundo al cuadrado debe ser igual a la velocidad de B elevada al cuadrado. Mira, de frente. Listo. Entonces, ¿a qué es igual velocidad de B? La raíz cuadrada de 64 metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. En este caso tenemos suerte porque es una raíz exacta. Ya sabes que si no fuera exacta debes tú simplificar lo más que se pueda, ¿no? Por lo tanto, ¿cuánto sería la velocidad de B? Raíz cuadrada de 64 8 Raíz cuadrada de metros cuadrados metros Raíz cuadrada de segundo al cuadrado segundos 8 metros por segundo sería la respuesta. 8 metros por segundo sería la velocidad de B La velocidad de B sería 8 metros por segundo. Vean ustedes ya en este tercer problema si bien hemos aplicado las mismas ecuaciones que las anteriores pero en este caso ya hemos analizado cuál de ellas se elimina tomando uno mismo un nivel de referencia. Chicos, siempre asuman el nivel de referencia para eliminar uno de las alturas para de esa manera no estar operando los cuatro porque ¿qué tal profesor si yo asumo mi nivel de referencia a la mitad? Ah, ya. Entonces para B va a haber una altura. Para B va a haber una altura. Entonces voy a hacer cuatro variables es mejor hacer tres variables que cuatro obviamente tres para más rápido es más fácil mi cálculo ¿correcto? Es más directo. Entonces siempre buscar la facilidad ¿por qué voy a demorarme con cuatro variables si yo puedo eliminar una de ellas? ¿Cómo? Aplicando correctamente mi nivel de referencia si no es así voy a tener que hacer varios cálculos y eso me va a demorar bastante ¿no? Ya se te puedes confundir Muy bien. Problema número cuatro Me dice que hay brillo ahí a ver dame ya un brillo Muy bien. Ahí está mejor creo el fondo Muy bien. Problema número cuatro rápidamente nos dice acá lo siguiente El bloque de masa cuatro kilogramos es soltado en A determine la rapidez con la que pasa por B Ah, mira Ah, mira chicos ese NR no debería estar ahí el problema sino que ahí prácticamente le estoy dando una ayudadita pero bueno ese NR no debería estar ahí el problema original es que sea 14 y 9 metros ese es el problema original pero este NR que está ahí es una ayudadita ¿por qué? ¿qué tal si tienen dos alturas? ¿cómo hacen ellos? Simplemente por diferencia de niveles ¿cómo es eso profesor? justamente lo vamos a ver en la cuarta mira acá me dan lo siguiente me dicen que esto es 9 metros acá es 14 metros y esto es 9 metros chicos si yo tomara mi nivel de referencia aquí por ejemplo yo tendría una altura para A yo tendría una altura para B es decir potencial en A y potencial en B pero a mí no me gusta hacer varias variables yo quiero hacer menos cantidad de variables ¿qué hago? elimino la altura para B ¿cómo hago eso profesor? recuerda que la altura en la energía potencial es relativa es relativa al nivel de referencia que uno lo toma entonces convenientemente ¿qué es lo que vas a hacer? simplemente asumirás que aquí este va a ser mi nivel de referencia este va a ser mi nivel de referencia y no es es justamente lo que está en tu dibujo ¿no? ese va a ser mi nivel de referencia de tal manera que yo veo esto de acá se convierte en este problema miren eso se convierte en esto ¿está claro? de tal manera de que ahora yo me olvido de la altura de 9 metros y me olvido de la altura de 14 metros pero en este caso si todo es 14 ya que es 9 ¿cuánto es la diferencia? ¿cuánto vale esta alturita? 14 menos 9 obviamente 5 metros 5 metros y esa vendría a ser la altura que voy a asumir para mi energía potencial en A nada más de esa manera yo me olvido hacer dos potenciales encima con 14 9 ahora lo voy a hacer con 5 que es más rápido más pequeño y solamente una sola vez de esa manera chicos tienen que ustedes pensar en los niveles de referencia por ahí eliminando ¿qué más datos nos dan? la masa de 4 kilogramos masa de 4 kilogramos ¿qué más nos dan? ah mira este es un piso liso el móvil está por acá está avanzando y luego pasa por acá por B está avanzando nos dicen que es liso más es 4 kilogramos determina la rapidez es soltado en A ah mira es soltado en A chicos si es soltado en A ¿cuál es su velocidad en A entonces? ¿cuál es su velocidad en A? como me dicen que es soltado en A es decir comienza su movimiento ¿qué voy a concluir rápidamente? que la velocidad de A es cero metros por segundo es cero ¿por qué? porque recién lo sueltan en A recién lo vamos a soltar en A no hay velocidad sin el punto A obviamente ¿ya? recién lo van a soltar eso quiere decir que la velocidad en A es cero pregunta determina la rapidez en B me están pidiendo la rapidez en B ¿cuánto vale? dato del problema dice realmente que la gravedad es igual a 10 metros por segundo al cuadrado nada más chicos prácticamente lo mismo que el problema número 3 como pueden observar tenemos la energía mecánica en A es igual a la energía mecánica en B la energía mecánica en B es energía potencial en A más energía cinética en A debe ser igual a energía potencial en B más energía cinética en B chicos como recién lo sueltan en A la velocidad en A es cero eso quiere decir que su energía cinética acá velocidad cero todo es cero allá energía cinética de A cero chicos como yo tomé mi nivel de referencia acá eso quiere decir que con respecto a ese nivel de referencia la altura para B es cero y si la altura para B es cero su energía potencial es cero por lo tanto energía potencial de B es cero y que me quedo en vez de cuatro chicos dos variables si yo lo hago de forma adecuada simplemente voy a hacer dos variables dos fórmulas en vez de cuatro si yo lo tomaba el nivel de referencia acá tenía que hacer dos potenciales o sea tres variables ya iba a ser mucho en vez de cuatro mejor tres pero mucho mejor que tres mejor que doce mejor dos entonces simplemente quedará que energía potencial en A va a ser igual a qué cosa chicos a energía cinética en B la potencial masa por la gravedad por la altura para A obviamente energía cinética un medio de la masa por la rapidez de B obviamente elevado al cuadrado chicos era necesario que me den la masa no profesor porque si te das cuenta se eliminan me queda gravedad gravedad cuánto vale 10 metros por segundo al cuadrado 10 metros por segundo al cuadrado por la altura aquí como he tomado este es mi nivel de referencia la altura para A será esta de acá o sea 5 metros 5 metros debe ser igual a un medio de la rapidez elevada al cuadrado ¿cierto chicos? ¿cuánto sale esto? a ver este 2 pasa a multiplicar 10 por 5 50 por 2 100 gracias 100 entonces velocidad de B de frente es la raíz cuadrada de 10 por 10 100 ¿qué cosa? metros por metros metros cuadrados sobre segundo al cuadrado chicos hemos tenido suerte porque 100 es una raíz exacta es una raíz exacta por lo tanto ¿cuánto será la velocidad de B chicos? no hay cuadrada de 100 10 no hay cuadrada de 2 metros no hay cuadrada de segundos ¿cuánto será mi respuesta entonces? 10 metros por segundo 10 metros por segundo muy bien velocidad de B 10 metros por segundo respuesta 5 muy bien vamos a pausar acá ok vamos a tomar la asistencia listo vamos a tomar las fotos muy bien vamos a ver estos últimos dos problemas tres problemas 5 6 y 7 problema número 5 vamos a ver entonces chicos vean ustedes desde el primer problema que fue teórico bueno en realidad todos son teóricos solo que va a ir complicándose un poquito más cada uno de los cálculos cada uno de los casos en el problema número 5 6 y 7 ya vamos a ver más aplicativo muy parecido a la 4 vamos a hacer problemas vamos a analizar cada uno de los aspectos problema número 5 dice acá si el bloque de masa 4 kilogramos es lanzado en A con una rapidez de 20 metros por segundo calcula la altura máxima que logrará alcanzar la altura máxima que logrará alcanzar máxima que logrará alcanzar mira ese dato es importante a ver mira dato masa 4 kilogramos es muy probable que se elimine la masa como ya hemos visto en los demás problemas no es necesario el lanzado en A es lanzado en A es lanzado si es lanzado va a tener una velocidad velocidad en A ahora si te dicen es soltado obviamente que comienza con 0 pero como si es lanzado lanzar significa tirar por lo tanto va a tener una velocidad inicial ¿de cuánto? 20 metros por segundo 20 metros por segundo muy bien calcula la altura máxima me están pidiendo la altura máxima ojo la altura máxima que alcanza en el punto B obviamente de B ¿no? ¿cuánto sale? si lo único que me dan el dato adicional es que la gravedad es igual a 10 metros sobre el segundo al cuadrado 10 metros sobre el segundo al cuadrado listo a ver ajá claro ahí hay un error en el gráfico hay un error en el gráfico si te dan cuenta aquí está el gráfico está el móvil A y acá dice 10 metros por segundo chicos corrijan ahí debe decir 20 metros por segundo segundo otro problema no 10 sino 20 ¿ya? ¿está claro? 20 ahí dice 10 debe decir 20 este es el punto A y la pregunta es llegar a este punto B y me dicen que aquí es la altura máxima si la altura máxima chicos entonces yo voy a qué cosa hacer que este va a ser mi nivel de referencia ¿por qué profesor? porque si yo no lo tomo ahí yo como voy a ir toda la altura para la energía potencial tengo que saber toda la altura ok chicos entonces comencé me dicen que es liso acá bueno pregunta si es la altura máxima quiere decir imaginemos caída libre si yo lanzo una piedra hacia arriba un objeto ¿cuánto cuánto va a ser su velocidad en el punto más alto? ¿cuánto va a ser su velocidad en el punto más alto? o sea es lo máximo que puede subir esta es una subida subida interminable yo lo lanzo con cierta velocidad ¿y cuánto es lo máximo que va a alcanzar en altura? ¿cuándo qué? cuando su velocidad ¿cuánto sea? cero cero pues en el punto más alto porque va a subir va a subir va a llegar un momento que va a llegar el objeto al punto más alto que caída libre y luego va a caer lo mismo acá yo lo lanzo con tanta fuerza que el objeto va a ir subiendo por la superficie y lo máximo que va a llegar es justamente cuando es cero su velocidad y ahí va a empezar a bajar el mismo principio que la caída libre por lo tanto aquí con este dato altura máxima que me están pidiendo entonces concluyo que la velocidad en B debe ser ¿cuánto? cero eso es lo que concluyo chicos como me están pidiendo altura máxima entonces la velocidad en B es cero pues ¿no? y aquí concluyo nuevamente que la velocidad en B es cero obviamente metros por segundo ¿no? metros por segundo ya está listo chicos y eso prácticamente lo resuelve de todo comencemos la energía mecánica en el punto A debe ser igual a la energía mecánica en el punto B la energía mecánica es energía potencial del punto A más energía cinética en el punto A debe ser igual a la energía potencial en el punto B más la energía cinética en el punto B chicos como 7 es en mi nivel de referencia el punto A está a la misma altura ¿habrá energía potencial? ¿tendrá altura? no tiene altura profesor por lo tanto la energía potencial es cero listo como hemos descubierto que la velocidad en B es cero eso quiere decir que la energía cinética en B es cero listo entonces la energía cinética en A ¿quién viene a hacer? un medio de la masa por la rapidez de A elevado al cuadrado debe ser igual a energía potencial masa por la gravedad por la altura de B que en este caso es máxima ¿no? la altura máxima para B listo chicos como pueden ver la masa no nos interesa no es relevante no importa que mida que por lo que su masa sea 10 kilos 4 kilos o una tonelada el principio es el mismo por lo tanto será velocidad de A velocidad de A 20 metros por segundo todo esto elevado al cuadrado por un medio o sea sobre 2 debe ser igual a la gravedad que es 10 metros por segundo al cuadrado por la altura máxima de B a ver ¿podemos hallar la altura máxima de B o no? a ver por lo tanto la altura máxima ahora veis ¿cuánto será? a ver 20 al cuadrado 400 entre 2 200 este 10 pasa a dividir 200 entre 10 ¿cuánto es? 200 entre 10 a ver mira 20 al cuadrado por 400 entre 2 200 este 10 que está multiplicando pasa a dividir 200 entre 10 20 muy bien ¿qué cosa? 20 joules ¿cómo que joules? metros 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 muy bien metros 20 metros ¿está claro? 20 metros no puede ser 20 joules ya acá estamos hablando de una altura si te piden altura obviamente va a estar en metro si te piden velocidad metro por segundo ¿no? si te piden masa por ahí kilogramos ¿no? ok altura máxima es 20 metros listo último dos problemas problema número 6 y el problema número 6 si observamos es escrito ¿no? o es graficado escrito es escrito no hay ningún gráfico muy bien vamos a ver el problema número 6 en el problema número 6 dice lo siguiente mira sin gráfico determina a qué altura debe elevarse un cuerpo para que para que incremente su energía potencial en una cantidad igual a la energía que tendría si se desplazara con una rapidez de 20 metros por segundo ya está lo que te están preguntando es lo siguiente vamos a graficarlo para que entiendan qué es lo que quiere decir mira te están preguntando un objeto ¿a qué altura tengo que subirlo? justamente esta es la altura que estoy buscando ¿a qué altura tengo que estar? no se sabe para que la energía potencial en este caso la energía potencial ¿a qué altura debe elevarse un cuerpo? para que incremente su energía potencial en una cantidad igual a la energía que tendrá si se desplazara con rapidez 20 metros por segundo o sea esto debe ser equivalente a la energía que tendría si es que el objeto se movilizara ¿sí? se moviera a una velocidad de 20 metros por segundo eso es justamente lo que te está preguntando entonces ¿qué cosa quiere decir? ¿aquí qué energía hay? aquí hay energía ¿qué cosa? potencial ¿y aquí qué hay? energía cinétrica pero lo que te están diciendo que sean equivalentes o sea que sean iguales nada más listo eso es justamente lo que nos están pidiendo eso es lo que nos están pidiendo nada más chicos entonces prácticamente está dado ¿no? la energía potencial masa por la gravedad por la altura que justamente estoy buscando debe ser igual a su energía cinética un medio de la masa por la rapidez elevada al cuadrado en este caso nuevamente la masa se elimina gravedad diez metro por segundo al cuadrado por la altura que justamente estoy buscando debe ser igual a un medio de la velocidad que justamente me están dando de dato ¿cuánto es la velocidad? veinte metro por segundo ojo pero elevado al cuadrado nada más ahora vamos a hacer un paso más para luego despejar ¿no? es que dos vas a multiplicar sería diez por dos veinte veinte metros por segundo al cuadrado por altura debe ser igual a veinte al cuadrado cuatrocientos ¿qué cosa? metros cuadrados sobre segundo al cuadrado ah mira segundo al cuadrado se va metro y un metro se va este veinte pasa a dividir cuatrocientos entre veinte veinte por lo tanto la altura va a ser veinte metros nada más veinte metros debe ser la altura al cual debo subir un objeto para que se incremente su energía que en este caso será potencial y debe ser equivalente que si yo hubiera hecho que este móvil avance con una rapidez de veinte metros por segundo es una equivalencia último problemita último problemita listo problema número siete un bloque pequeño es lanzado horizontalmente con rapidez cinco metros por segundo eso quiere decir que si he lanzado acá viene el gráfico ese del punto A entonces la velocidad de A es cinco metros por segundo dato del problema desprecele a toda fricción o sea es liso determina la distancia D que logra avanzar como máximo entiende que es máximo no se sabe pero se sabe que es máximo listo y mira solamente me dan una gráfica de esta manera me dicen esta es la distancia D que me están pidiendo y acá me dicen que es D medios bien interesante perpendicular acá es el punto A listo me dicen que no hay fricción liso ya está me dicen que D debe ser máximo si D es máximo quiere decir que esta altura es máxima y si es máxima eso quiere decir que al igual que acá yo quiero que esta altura sea máxima ¿cuánto debe ser la velocidad en este punto? cero lo máximo que puede llegar obviamente cuando su velocidad va disminuyendo y hasta aquí llega nada más es cero por lo tanto al decirme esto entonces concluyo que la velocidad vamos a llamarle este punto B en B debe ser igual a cero metros por segundo prácticamente es el mismo problema que hemos hecho acá solo que ahora la altura ya no se va a llamar H va a llamarse D medios justamente debe ser debe ser el dato que estamos solicitando prácticamente el 7 es lo mismo que el 5 solo que abordado de otra manera nada más acá te piden altura acá te están pidiendo esta distancia del hipotenusa que justamente por dato del problema me está diciendo que es esta altura dividido entre 2 distancia entre 2 esa es la altura distancia entre 2 esa es la altura que estamos buscando listos chicos entonces energía mecánica en A debe ser igual a la energía mecánica en B antes de ello el nivel de referencia voy a tomar que este sea mi nivel de referencia ¿para qué? para anular la energía potencial en A de esa manera lo anulo ¿no? yo diría energía mecánica en B en A perdón sería potencial en A más energía cinética en A debe ser igual a energía potencial en B más energía cinética en B como el nivel de referencia está a la misma altura de A la energía potencial se elimina como va a ser máxima la altura en el punto B su velocidad es cero eso quiere decir que la cinética en B es cero como pueden ver no me son los datos de la masa es obvio que no necesito ¿por qué profesor? porque energía cinética es un medio de la masa por la velocidad de A elevado al cuadrado y la energía potencial masa por la gravedad por la altura obviamente de B si ustedes se dan cuenta la masa se elimina no necesito saber cuánto es su masa velocidad de A dato el problema cinco sería cinco metros por segundo todo esto elevado al cuadrado sobre dos debe ser igual a la gravedad por si no me dan de datos yo lo asumo diez metros por segundo al cuadrado por la altura que en este caso la altura chicos es ¿quién es? de medios ojo de frente voy a llamar D de medios es la altura ok mira mitad y mitad se van y queda aquí cinco al cuadrado veinticinco metros cuadrados sobre el segundo al cuadrado debe ser igual a diez metros por segundo al cuadrado por D chicos segundo al cuadrado no se va metros y metros se va por lo tanto ¿cuánto vale la distancia? aquí me dice ¿cuánto vale? ¿cuánto vale la distancia? esa distancia ¿cuánto vale chicos? veinticinco es igual a diez veces D ¿cuánto vale D? ¿cuánto vale D? a ver chicos participen ¿cuánto vale D? ¿Pierre o cuánto vale D? Seara 2.5 Luis 2.5 muy bien 2.5 2.5 ¿qué cosa? metros listo chicos sería la respuesta final prácticamente lo mismo que acá solo que en este caso la altura es de medios es lo mismo al fin del caso ¿no? solo que con otra varía nada más el análisis es el mismo muy bien chicos gracias por su ascensión vamos a ver nos han quedado tres nomás al final bueno ellos tres nomás lo asumiré la asistencia los demás no me han justificado nada ya está muy bien hasta luego chicos cuídense nos estamos viendo bye bye les mando las fotos hasta luego espero sus tareas y sus evaluaciones gracias Gracias.